Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 353 Tercera parte La ética Sección tercera El Estado C. La historia universal 351 Por la misma determinación sucede que naciones cultas consideren y traten a otras que están más atrasadas en los momentos sustanciales del Estado los pueblos pastores cazadores, agricultores, etc. como bárbaras con la conciencia de un derecho desigual y su autonomía es considerada como algo formal en las guerras y en las contiendas que surgen de tales relaciones el momento en el cual ellas van a la lucha por el reconocimiento con relación a un determinado valor intrínseco constituye el instante que les proporciona un significado para la historia del mundo en el momento en el que nos Experience Cappos y en el momento en el momento en el momento Gracias.